Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a lo que va a ser el resumen del Rally de China. Es la prueba número 11 del Mundial de Rallys y un rally, la verdad que muy bonito en cuanto a todo lo que le rodea, ¿no? Es espectacular. Estamos ahora mismo en la muralla de China y tú estás con tu certificado. Sí, sí, confirmando que he estado aquí, confirmando que he estado en la muralla, que he estado en China y además un país que me ha sorprendido gratamente. Yo no me imaginaba un país tan pulcro, tan limpio, la gente tan orgullosa, los niños en los pueblos no se les ve ninguno sucio. Me sorprendió muchísimo, me sorprendió Pekín, una ciudad de 10 millones de habitantes con tráfico, pero no es un tráfico terrible, que estamos acostumbrados a ese tráfico tranquilamente en Barcelona, Madrid o Londres y estoy muy contento, lo único que me tiene un poquito preocupado es los entrenamientos en este rally y se pasa por muchos pueblos, parece que no respetamos a los chinos y yo creo que hay que respetarlos igual que a cualquier persona del mundo y pasamos por unos pueblos que eso en Europa es impensable, te echarían de loco y te meterían en la cárcel sin intentar hacer un rally allí. Yo cruzo los dedos y espero que con la ayuda de la organización australiana que están detrás de ellos intenten hacerlo lo mejor posible, pero de momento no tengo toda la confianza. Iremos descubriendo paso a paso lo que sucede en este rally de China. Eso sí, de momento el tiempo está un poco cambiante y dicen que con la lluvia quizá este rally esté tan difícil como el de Indonesia. Quizás, pero nadie de vosotros lo ha probado, ¿no? Porque no habéis entrenado en mojado. No, la información que me ha contado Niki Gris esta mañana, que venía de correr en bicicleta, yo he ido a correr un poquito, él venía en la bicicleta y me lo encuentro y me dice Niki, Luis, no sabes lo que patina, estoy viviendo. Y yo dije, no me digáis que es como Indonesia, me dijo exactamente, hay tramos que patina como Indonesia. O sea que de momento va a ser una sorpresa para todos, tal vez menos para Colin Marra y Pieroliati, que ya han corrido aquí. Y veremos a ver lo que, desde luego, lo que va a ser, va a ser un rally durísimo, ¿no? La sopa de tortuga y la comida china, ¿qué tal? Bien, pero le he dicho, Carlos, que mucha sopa de tortuga que no coman, no vaya a ser que vayamos despacio en el rally. Suerte para esta carrera y a partir de ahora vamos a descubrir lo que ha sido esta prueba número 11 del Mundial de Rallys. En un país tan habitado y sobre todo tan poco acostumbrado a ver coches circular a la velocidad que circulamos nosotros, me imagino que es complicado. Entonces, no sé qué va a pasar, estamos un poco preocupados con el rally. El país es un país bonito, por supuesto, y muy atractivo para cualquiera que venga como nosotros de Europa, ¿no? Pero no sé si es el país adecuado para organizar un rally del Mundial. Hablando un poco de lo que ya es el rally y está lloviendo, estamos previo a la carrera. Si llueve dicen que es como Indonesia, que resbala mucho, que patina mucho, pero nadie de vosotros ha probado con lluvia, ¿no? ¿Hasta ahora habéis entrenado en seco? Sí, todos los entrenamientos han sido en seco, es más, seco, con calor, mucho polvo, el rally muy duro, tipo Grecia. Y de repente se ha puesto a llover ayer y hoy, y bueno, mañana empieza la carrera y nos vamos a encontrar una cosa que no sabemos lo que es, ni qué va a pasar, ni cómo son los tramos mojados, si patinan o no patinan. Y eso, pues, no sé, lo hace todavía si cabe un poquito más difícil, teniendo en cuenta más que quitando Colin McRae y Piroliati, ninguno hemos corrido aquí. En cuanto a la carrera, ¿cómo lo ves? Con Tommy ya más tranquilo porque ya ha firmado por dos años con Mitsubishi, un poco se ha calmado todo el tema de especulaciones de Finlandia. ¿Qué previsiones puede haber para este rally? Cualquier cosa, desde el momento en que es un rally nuevo, un rally duro, un rally que la mecánica sufre, por lo tanto, se puede esperar cualquier cosa. Desde una victoria sorpresa por parte de alguien a un poco la continuidad del dominio de Subaru en las últimas carreras, que además es un terreno bastante roto donde se desenvuelve muy bien. People talking, it's a little bit dangerous, this rally. That's true or not? Okay, a lot of people had some problems on the recce because there's so many people here and they're not educated on what's happening, so they're all over the road when you're doing the practice, so you have to be very, very careful, more than normal. We haven't had any problems, but it's something I think the organisers need to work on to educate the local people what's happening and to stay back off the road. You know, we do it in all the European rallies now and all the other rallies in the world, but here they have an even bigger job because there's so many more people and they just don't have any idea what's happening. Yo creo que no saben bien bien lo que es o lo que estamos haciendo, quizás habría que haber, tendría que haber más comunicación por parte de la organización de lo que es el rally, que ellos lo vivan, que lo sientan, que se diviertan con el rally, que aprovechen la ocasión. Creo que pasamos bastantes pueblos por dentro y esto es un poco peligroso, de todos modos, que hoy confío, yo estuve aquí con el país Pekín y que en el momento en que es la carrera, desde luego está todo muy controlado, por lo menos era así, y no habrá gente o no habrá sitios peligrosos, ¿no? De todos modos hay que hacer o entender que el pueblo esté realmente contento con este evento. Hemos visto muchos accidentes y bueno, el terreno es complicado porque en 30 kilómetros de un tramo puedes encontrar 5.000 chinos, ¿no? Que están por ahí cruzando con sus carretillos, con sus bicicletas, yo creo que es un terreno complicado en ese sentido, peligroso por eso y bueno, y por lo demás yo creo que está bien, ¿no? Pero espero que la organización pues controle muy bien con todo el ejército y con todo el mundo los tramos, porque si no creo que podría haber algún problema. Bueno, pues ese era el planteamiento inicial de un rally que ya todos advertíamos que podía ser más difícil de lo habitual, ¿no? Yo creo que hay que estar de acuerdo en todo lo que han dicho todos los que fueron entrevistados y sobre todo apuntar además que yo creo que les perdimos el respeto a los chinos, ¿no? Yo creo que ir a un país, eso, plantear un rally en un sitio tan poblado en Europa sería impensable, porque llegar allí, obligarlos a que se detienen de sus casas, pasar como pasamos entrenando, me parece una aberración. La organización al final funcionó, como decía Jaime Puig, sí, sí que se ocuparon de que no hubiese gente en los tramos, pero no me parece la forma de hacerlo. Bueno, pues esta es la salida, la salida que tuvo que cambiarse todos los planos. Se anuló la salida de verdad, la que teníais, debido a la lluvia y también en la primera jornada quedaron anulados algunos tramos, debido a la lluvia. Sí, el primer día era un día ceremonial, una salida a las seis y media de la tarde que se hacía y que se tuvo que anular porque tenían unos fuegos de artificio que creo que son espectaculares, es una salida de las más espectaculares del campeón del mundo de rallies, pero debido a la lluvia se les mojó toda la pólvora, se les mojó todo y no pudieron hacerlo. Así que el rally comenzó por la mañana, trasladaron rápidamente el podio que aquí vemos en las imágenes y fue una salida, bueno, un poco para sustituir y para sustituir un poquito lo que pensaban hacer el día anterior. Bueno, pues esta era la salida desde Huaroi, desde el cuartel general de este rally de China y bueno, uno a uno todos los favoritos fueron tomando parte en este comienzo de rally y ahí vemos el tramo dos y el tramo seis que quedaban cancelados. Y bueno, pues quedaba el día más reducido inicialmente. Se reducía así, unos 60 kilómetros, pero un día que después dio muchas sorpresas y además un día muy difícil. El piso mojado, el agarre de los tramos es muy complicado porque algunas curvas agarran, otras no, es mucho mejor cuando es constante, no hay barro todo el tramo o no hay barro en ninguna parte. Aquí fue muy complicado, complicado encontrar la suspensión, complicado acercar con los neumáticos, un rally mucho más difícil de lo esperado, como decía Carlos cuando entrenamos estaba todo seco, se parecía mucho a Grecia, por el contrario, el empezar a lloverse complicó terriblemente para todos. Bueno, inicialmente partían los pilotos en orden de actual clasificación general del Campeonato del Mundo, McKinney abriendo carrera, Didier, Cancunen, vosotros en cuarta posición. ¿Inicialmente abriendo carrera tenía buena ventaja o no? En este caso, cuando el terreno está con barro, por ejemplo, el primer tramo, y ahí se pueden ver algunas imágenes, era un poquito más duro abajo, pero siempre se suelta el terreno, siempre cuando hay barro es mejor salir delante, pero la diferencia no es tan notable, si acaso, como puede ser cuando está seco y se va limpiando la carretera. En este primer tramo, por ejemplo, los barros se equivocaban de neumáticos y perdían bastante tiempo, luego las diferencias en los tramos fueron mucho mayores de lo que estamos acostumbrados últimamente en el Mundial de Rally. Y empieza la historia, sale el Ford de Colin Marrae, y dos kilómetros después, verán ustedes lo que le pasaría a Colin Marrae, que también le sucedería a su compañera de equipo a tomar rastro. Sí, en la misma curva además, en la misma curva los dos se metieron, parece ser. Sí, la verdad que, bueno, Colin decía que vio las marcas, él tenía no cortar y se metió en cualquier caso, probablemente se haya metido un poquito más de lo normal, toma rastro en lo mismo, la misma curva, y al final Malcolm Wilson se quedaba un día en China haciendo test él personalmente en el coche. Una vez que tenían todo el equipo, decidió probar en esas caras de las duras. El piloto recientemente retirado y todo eso, decidió probarlo. Bueno, pues ahí está Freddy Loix, que también tuvo problemas, porque ya verán ustedes con lo que se contaba Freddy. Pues se encontraba ni más ni menos a Colin cruzado. Bueno, pues Freddy perdía todo lo que perdía y por detrás salía rastro. Y qué curioso que en el mismo sitio que Colin... Por lo mismo, eso no es nada habitual, ¿eh? En absoluto, me sorprende un poco de ver a los pilotos, ¿no? A Colin y a Nick ahí delante, tal vez le podrían haber hecho alguna seña, probablemente por la tensión del momento no se les ocurrió, y toma rastro en lo mismo que hacía Colin Marrae. Una situación inusual, pero que ya sabe lo que puede pasar en los rallies. Bueno, pues tremendo, porque el equipo Ford perdía sus dos coches en dos kilómetros de rally. Y la verdad es que ahí les vemos, es el coche de Piero Eliati, los dos parados. Fue un duro palo para la escudería de Malcolm Wilson. Y bueno, y el equipo español Seat, que en este rally aparecía con Piero Eliati, que ya había hecho Rolet de China, y con Harry Robompera. Sí, dejaban... Bueno, estaba Tony Gardemeister, que competía con un coche mucho más atrás, un coche pequeñito, para ganar un poquito de experiencia, conocer los tramos. El piloto que tan buenos resultados les había dado, y sí, estaban, como decías, Duponseti, Piero Eliati, que tenía experiencia en este rally, y Harry Robompera. Y el que vemos es a Volkan Isik, piloto turco, que además me contaba durante el rally que Luis hace medio hora acabó ahora con mi mujer y hemos tenido otro terremoto más. Lo están pasando muy mal. Él continúa compitiendo, pero yo creo que la cabeza la tiene en otro sitio. Pues ahí está Isik, y otro de los españoles que competían en este rally de China, era Chuspuras, ahí le vemos. Curiosamente con el número 13, un número nada habitual en el campeonato del mundo de rallies, pero los chinos no le tienen ningún tipo de problema al 13. Le tocó a Chuspuras, y luego no tendría mucha fortuna. Y el otro que teníamos asimilado, como decíamos nosotros, es a Ferran Fon. Que vaya historia que vivirían en esta primera jornada Ferran Fon, porque yo creo que es de lo más dantesco que hemos tenido que soportar nunca de mundial de rallies, y todo por culpa de la organización. Una pena además, un chico que compite con muchísima ilusión en el campeonato del mundo, que me decía, Luis, China es el único que me falta por competir. Quiero hacerlo, lo fue a hacer, y resulta que en un enlace chocó de frente contra un australiano de la organización, que creyéndose que estaba en Australia iba por el lado equivocado de la carretera. Nos puede suceder a todos, pero además el choque fue no gravísimo, pero sí grave. El piloto lo tuvieron que hacer radiografías, verlo, tenía una fisura, parecía ser en unas vértebras, y bueno, Ferran no estaba nada cómodo, y además luego esto arrastró muchos problemas, la organización no soportó como tenía que haber hecho. La organización lo hizo fatal, no soportó nada, no le quisieron dar nada a Ferran, Fon, menos mal que Seat tomó cartas en el asunto, y no fue solamente Seat, sino que la presión de la prensa española fue total, y el mismísimo Juanjo Lacalle encabezando toda la presión como grupo español que éramos. Y bueno, al final, a ver si le salen un poco bien, esperemos las cosas a Ferran Fon y a John Zuledo. Pero bueno, el rally seguía, vosotros seguíais, el rally estaba muy difícil, lo estamos viendo, problemas para todos, para McKinnon... Y había unos precipicios importantes también en este rally. Sí, notable, sí se dejaban ver, tal vez no demasiado peligrosos, porque yo siempre pienso que en esos precipicios, que no son caída libre, rueda el coche, a veces es mucho más peligroso un impacto, pero la verdad que el rally no estaba, respecto a la seguridad, los vehículos que tenían como ambulancia eran, Volkswagen pasa dos ruedas motrices, que en estas condiciones no pueden pasar por los tramos, pero bueno, esperemos que de todo esto hayan aprendido y que el año que viene sea mejor. Bueno, pues Puras tendría problemas y tendría que dejar el rally también. Tendría problemas este hombre, Freddy Loix. Con este impacto tan terrible, Freddy Loix que volcaba y una vez más le dice adiós a una carrera y Freddy que lleva una rancha, que es para hacérselo mirar. Bueno, Freddy es algo sorprendente, porque además antes de Monte Carlo me comentaba, Luis, el coche va de maravilla, tal vez frena un poquito peor que el Toyota, pero la suspensión es mucho mejor, el motor no sé qué, no sé cuánto, y sin embargo los resultados no vienen. Pues Freddy con problemas. Y aquí estaba Piero. Que ahora aguantaría en la primera pasada en este tramo, pero que en la segunda y última pasada, en el último tramo del día. Al pasar este río que estamos viendo las imágenes. Le diría adiós a la carrera. Adiós a la carrera y al motor. La verdad es que por atrás ha sido un poco un rally de resistencia, porque claramente ha habido tres coches, cuatro coches arriba luchando, y el resto aguantar a los abandonos para ir subiendo puestos. Basta decir que en este rally han terminado 25 coches, que es algo anormal, es casi una clasificación de un rally de safari. Y por ejemplo Volkan Isi, que el piloto turco, terminaba en sexta posición a 16 minutos. Son diferencias abismales y que en absoluto casan con lo que es el campeonato del mundo de rallies ahora mismo. Y ahí veíamos a Chuspuras prácticamente ya diciéndole adiós al rally en esta primera jornada. Y luego veremos a Tomi Mackie cómo dejaría la puerta trasera, porque un despiste ahí metido en la rodera, se le fue el coche y tuvo una suerte tremenda. Al menos este primer día tuvo una suerte tremenda, porque fíjense cómo estaba el coche. Cómo estaba la puerta del impacto con el árbol. Esto va a borrachas. Tomi ha tenido un piloto bastante afortunado en los últimos años, pero como le entra la mala ahora, lo pagará. Bueno, pues eso era eso lo que le había pasado a Mackine, explicado por el mismo. Y diría Oriol, que será el gran protagonista de este rally. Y qué gran carrera ha hecho el francés, la verdad, las cosas como son. Magnífica. Además, un piloto que siempre se queja de que el coche no lo tiene a su gusto. Siempre cuando prueba el coche de correr es un piloto muy complicado para ajustarla. Pero cuando encuentra suspensión se encontró a gusto algo lo contrario que lo que nos pasó a nosotros. Tardamos bastante en encontrar la suspensión adecuada para el terreno en que estábamos. Y cuando ya la encontramos estábamos lejos de la cabeza y entonces se trató una carrera para intentar terminar, conseguir puntos y acercarnos más. Sobre todo sabiendo después que Mackine se había retirado. Pero eso sería la historia de la segunda jornada con la retirada de Tomi Mackine. Se le ha complicado un poquito más el Mundial de Rallys y los Subaru que confirman lo que viene haciendo desde la segunda mitad de este campeonato. Y es que están a muy buen nivel en este final de temporada. Muy buen nivel el coche y muy buen nivel los pilotos. Cancún en la regularidad la eficacia de Cancún en un piloto que lleva varios años cuatro veces campeón del mundo siempre están los puntos. Y luego la fogosidad y la velocidad de Richard Vance. Richard Vance es un piloto que ya anunciábamos aquí hace un año o año y medio que contábamos con él como un posible campeón del mundo y yo creo que lo ha demostrado con creces. Cualquier rally donde participa siempre apunta a la victoria. Bueno, aquí en el momento en que Pierre Oliatti abandonaba aquí había que decir también que es algo que a nosotros nos indigna bastante a los pilotos esa manía que tienen de hacer los ríos pasar por los ríos para la foto, para la prensa. Y es mucho más espectacular un río con muy poquito caudal donde pasas mucho más rápido y levantas más agua que un río como estos donde pasan cosas como esto como lo que pasó en Australia que vimos hace tiempo cuando me tuve que meter en el agua se anuló el tramo. Me parece caótico y yo creo que ahora nos toca. Íbamos regulares, ¿no? Íbamos en un ritmo discreto veíamos que delante de la cosa estaba muy peleona y habrían bajas pero lo que no me esperaba es que tuviéramos una baja tonta con la que la hemos tenido en un río, ¿no? Disgustado. Sí, porque perder un coche en el último tramo además del día es... encima de esa manera que tú dices es más duro todavía, ¿no? Sí, sí. O sea, estoy disgustado porque es una pérdida que no deberíamos haberla tenido. Pero bueno, hay que afrontarla hay que luchar con Harry y mañana creo que los tramos son un poco más rápidos y podemos, yo creo hacer un papel un poquito más valiente. ¿Mañana es el día importante de este rally, quizás? Sí, yo creo que sí. Yo creo que mañana se va a definir muy bien las posiciones. Creo que mañana ya se va prácticamente a dibujar todo el rally. Los tramos patinaban bastante se han hecho unas roderas muy profundas los tramos se hacían dos veces y las segundas pasadas estaban muy mal en muy mal estado mucha rodera había que ir todo el rato conduciendo por dentro de la rodera y no muy divertido. De momento un montón de abandonos en el primer tramo los dos Ford que ya se han ido para casa Liati también en Seat ha quedado fuera de carrera Loix de nuevo otro accidente abandonos aunque los importantes Tomi ha tenido accidente pero sigue en carrera. Sí, de momento los que van delante siguen y por lo tanto hay que intentar acortar distancia. ¿El coche tuyo? Bien, la verdad es que buscando un compromiso entre pasar por lo muy roto y luego pasar por el barro ¿no? Entonces la verdad es que de momento no lo he encontrado y voy como puedo. ¿Y la seguridad? Tanto se había hablado de la seguridad ¿cómo has visto? Bien bien la verdad es que en los tramos no hay mucha gente pero bueno eso no quita que hayamos tenido problemas antes y realmente si bueno lo que lo que están haciendo para controlar al público hay derecho o tenemos el derecho para pedirlo o no pedirlo. Bueno pues así terminaba la primera etapa con Barnes de líder Didi Oriol a 19 tercer máquina de 22 cuarto Cancún a 39 Sainz a 39 mínimas diferencias entre los cinco de adelante. Estamos en la segunda jornada y la segunda jornada que bueno salíais en esa quinta posición un poco descolgado de los dos primeros pero con todas las opciones intactas ¿no? Sí una jornada más que permitía pensar en poder recuperar una jornada bastante larga siempre y cuando diésemos con la suspensión adecuada como explicaba Carlos si intentabas pasar bien por lo roto había que endurecer mucho el coche con lo que perdías grip cuando había barro entonces fue bastante difícil llegar a conseguir aunque al final se consiguió bueno una segunda jornada que abría carrera Richard Barnes y que la lucha entre él y Didi Oriol fue tremenda muy buena hasta el último día donde Didi le dio un repaso pero la verdad que fueron los dos se fueron alternando los mejores tiempos siempre con Tommy McKinney metido por el medio hasta que antes de un tramo y además es anecdótico que yo creo que hay que comentarlo Cancún me dice en un control horario vamos a ver con Tommy vamos a ver con Tommy y le dice a Tommy Tommy vas a atacar ahora ¿no? Sí ¿y cómo vas a atacar? un tramo mejor tiempo otro tramo te sales un tramo mejor tiempo otro tramo se sales y efectivamente hizo un tramo mejor tiempo y la siguiente se salió ya definitivamente o sea que Cancún usando su vieja táctica de ponerle presión al piloto rival sí, un viejo zorro lo hacía con una sonrisa en la boca y todo pero parece que sucedió efecto bueno, de momento lo he dicho Tommy ahí luchando con Didi y con Richard Barnes y vosotros más con Cancún inicialmente ¿no? sí entre el tercero y el quinto nos habíamos descolgado un poquito de la cabeza y yo creo que en ese momento nuestra meta estaba más controlada de atrás que intentar coger a los delante ¿no? ¿cómo estaban las situaciones en este segundo día? porque no había tanto aparentemente tanta lluvia en la primera parte exactamente pues por allá apareció la lluvia además nos pilló a todos en un sitio malo con un neumático bastante duro bueno, muy complicado muy complicado al final patinaba mucho a nosotros nos salió bastante bien allí fue donde pudimos pues casi deshacernos de Cancún ¿no? pero muy 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 complicado había un tramo muy roto donde Tommy hizo un tiempo espectacular pero en el siguiente claro estaba intentando con tanta fuerza y demasiadas ganas y le costó la retirada para derecha caleta corta para izquierda bueno en tercera para derecha caleta le diera poco y en cuanto al equipo español Seat bueno pues yo creo que han echado un poco de menos a Gardemeister la verdad porque Harry no ha estado quizá tan rápido como ellos querían en el día tenía hablamos porque se fue el primer día pero yo creo que han echado un poco de menos a Gardemeister sin lugar a dudas sin lugar a dudas porque además hay que ver que el Seat parecía que había gente que comentaba no, parece que no están los tiempos había algunos tramos que sí estaba perfectamente los tiempos y otros sin embargo Harry perdía mucho tiempo yo creo que en este caso era más una cuestión de pilotaje que de coche bueno y por atas bueno pues seguían y si caray la lucha también era muy intensa en grupo N con Agualabi y su alfombra mágica si a Agualabi que estaba como loco además estos rallies rotos le gustan mucho él ataca ataca demasiado según dice Gustavo Trelles Gustavo dice que le da pena atacar tanto con ese coche porque se rompe y Gustavo ha ido una táctica mucho más conservadora que al final dio un resultado extraordinario termino segundo se distancia más en el campeonato del grupo N de Agualabi y si las cosas siguen así volverá a llegar como un héroe Uruguay donde siempre ha recibido de maravilla y bueno fíjense lo que hicieron en esta asistencia adoquinaron hicieron adoquinar a una aldea de al lado toda la asistencia para que no hubiese barro fíjense lo que hay en el suelo calculamos unos 2 millones de adoquines claro si también pensamos que cuando hicieron la muralla china y yo además leía un libro sobre la muralla china y decían que en total entre todas las incestillas que habían tirado y construido tirado y construido había unos 50.000 kilómetros de muralla entonces pensaríamos que esto recata minuta un poco más estéticos y terminó el segundo día y en el momento que estás liderando es un día fuerte para ti porque estás luchando con Richard sí es cierto pero creo que siempre hice un buen tiempo en estos dos porque me cambié el sistema de la moto y sé que estoy un poco más con este sistema ya estábamos durante el test pero cuando las estrellas son muy raros necesitamos poner el carro más arriba y sé que yo drive ok pero no tan bien pero no hay otra posibilidad de ser tan raros así que vamos a tratar de llegar a la próxima con la próxima sin problemas creo que no es muy fácil pero es ok yo hemos intentado de no tener grandes problemas y vamos a ver DDO ha sido muy bien las dos estrellas y también otro donde ha sido casi 10 segundos más 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 de donde sabemos que nuestro auto está bien. Básicamente, ningún problema. Encontrar un poco los regalajes adecuados nos está costando, pero solamente eso. ¿Se están escapando Didier y Richard? ¿Es una pelea aparte ya o no? Sí, de momento tienen una ventaja bastante confortable, pero tal como están las cosas, todavía puede pasar de todo. ¿Y con McKinnon? McKinnon también se ha escapado un poquito, pero bueno, a ver qué ocurre ahora en los dos tramos siguientes, que aparentemente están un poquito mejor que antes, pero son dos tramos difíciles y algo rotos. Y llegaron los dos tramos siguientes, Luis, los dos últimos del día. Y llegó las palabras de Cancunen con McKinnon. Y con ello el abandono de Tommy McKinnon y el Mundial, que se le ponía, como decíamos, mucho más complicado. Eso sí, también empezaban a marcarse las diferencias Richard y Didier totalmente de una guerra aparte. Aquí va McKinnon. Sí, 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 sí. Es un poquito. McKinnon rompería la suspensión, aunque aquí le vamos a pasar, de ahí no saldría. Y le diría Dios a este Rally de China. Sí, un Rally donde Tommy demostró que cuando va detrás le cuesta más competir. Bueno, pues sí, por atrás también Cancunen se descolgaba más. Y vosotros estabais un poco más tranquilos, ¿no?, en vuestra posición. Ahí vemos que Cancunen tuvo sus más y sus menos en estos últimos tramos. Sí, yo creo que pocas veces llegábamos al final de los tramos con el coche intacto, ¿no? Entre los baches y las piedras siempre arrancábamos alguna parte de los paragolpes. Y así quedaba una de las ruedas de Cancunen, y una de las Pirelli. Y ahí está Carlos Sainz y Luis Moya subiendo hasta la tercera posición al final de esta segunda jornada. Y también por los abandonos, pues bueno, Román Pera se encontraría en una quinta posición. Como decías, al final del segundo día ya se había organizado un poco cómo podía terminar el Rally, ¿no? Este era el día clave. Sí, si había alguna duda era respecto a los dos primeros puestos. Llegaron bastante igualados Richard y Didier el último día, entonces ahí iba a estar la guerra. En Grupo N parecía que el Wahaibi iba a terminar segundo detrás de Arai, que es un rally magnífico, Arai con el Subaru. Pero el motor creo que fue, le fallaba al final del rally y se tuvo que retirar. Bueno, pues así terminaba esta segunda jornada con Oriol líder a 10 segundos. Vars, Sainz a 59 y ya Cancunen casi a 4, muy lejos de la cabeza de este rally. Realmente la lucha iba a estar entre los dos previstos, entre Vars y Didier Oriol. Y en un terreno un poquito diferente a lo que eran los tramos de 10 anteriores, ¿no? Un poquito mejor, más rápido también, pero sobre todo mejor piso, ¿no? Algunos saltos, algunos baches, pero bastante mejor piso que los dos primeros días. Y Didier que atacaba desde la primera y no se pierde usted el miedo que debía pasar Didier. Lo vamos a ver desde dentro y desde fuera de cómo iba por los tramos. De todas formas, la lluvia, como vemos, también hacía acto de aparición, pero no nos abandonó en todo el rally. Hasta el final, cuando después, y ya terminado el rally, empezó a aparecer el sol. Fíjense desde fuera lo que vivió aquí Didier. Si ahí me contó Denis después del tramo, me contaba Luis, estamos aquí porque Dios lo quiso, porque pudimos salirnos y muy deprisa además. Pues Richard que lo intentaba en los primeros tramos, vosotros también, pero ya en los primeros tramos os disteis cuenta que Didier iba a un ritmo endiablado, ¿no? Que era difícil incluso acercarse a Barnes. Nuestra meta era clara el último día, conservar la tercera posición y si los dos delante, debido al ataque que iban a llevar, fallaban, ganar alguna más, ¿no? Pero estaba claro que no podíamos recuperar, entonces no teníamos mucho sentido jugársela porque no íbamos a alcanzarlo. Y menos en las condiciones que estaban. Condiciones muy difíciles, como fue el de los rally, siempre el terreno cambia antes, como decíamos antes, ¿no? Hay veces que agarra, otras veces no, entonces no tienes fe, no tienes... Es muy complicado correr en esta situación. Aparte estabais muy tranquilos porque Cancún, por ejemplo, venía muy lejos, por atrás, o sea, no tenía ninguna presión sobre vosotros. Después del pinchazo del día anterior, yo había perdido mucho tiempo, además un pinchazo y habría que decir que Cancún, cuando pinchó, iba muy despacito por una zona estrecha y cuando nos vio detrás de su coche le faltó tiempo para echarse contra la montaña y dejarnos pasar, ¿no? Actuó como un auténtico caballero. Desde que coges a un coche en un tramo, o no mira, o no va pendiente, él se ve que iba pendiente, le había dicho su copiloto, lluvia, también se llama lluvia, lluvia repo, suelta el telecinturón y vete mirando, no suelta, aflojalo un poquito y mira por el espejo, cuando veas a Carlos, ve lo dices y se separó y no nos hizo perder nada. Bueno, pues Seat aguantaba también su quinta posición con Robampera. La verdad que el paisaje por la zona que pasamos de China era francamente bonito. Dudo que sea una zona que habitualmente se pueda pasar para hacer turismo. Bonito y además bastante bien cuidado, ¿no? Muchos problemas nos ponía, hombre, por ejemplo, firmar en aldeas y tal, no nos lo permitían inicialmente. Y aquí está Volkan Isik, el piloto turco corriendo con la escudería italiana Grifone, que conseguía el primer punto en la historia de Turquía para el motor, de lo cual estaba muy orgulloso no solo él, sino todo el equipo. Bueno, y aquí está Arai, el hombre que también lo hizo en Grupo N y eso que iba también subiéndose por las paredes en algunos sitios. Sí, se la venía jugando, un coche bastante más ligero este que el Mitsubishi en Grupo N, por otra parte también creo que es bastante más potente el motor de Mitsubishi que el del Subaru, pero hizo un rally extraordinario Arai. Igual Avic que tendría problemas si le pareía el motor y que le diría adiós a esta prueba del campeonato del mundo al final. Y aquí ya no le vemos pasar muy suelto, que digamos. Probablemente ya va a ser el motor ya tocado, se retiró y además después hablando yo con él después del rally tenía un disgusto grande, ¿no? Porque una ocasión muy buena para recortar distancias con Gustavo y no solo no recortó, sino que Gustavo las amplió. Y ahí le vemos a Gustavo Trelles, que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y la verdad, la experiencia que tiene y la forma de correr, sabe cuándo hay que correr, cuándo no hay que correr. Aquí él no quería arriesgar y dijo a ver si cae alguno y cayeron prácticamente todos, al final terminó segundo. Y la lluvia seguía en esta tercera jornada, una tercera jornada por cierto, que el rally terminaba en la muralla, en la gran muralla. Un final bonito, en una de las zonas de muralla reconstruida, un final bonito. Impresionante, la muralla china es algo impresionante. Tuvimos la ocasión con Serito y yo, con algunos periodistas españoles, con Carlos, de ir a pasar a ver la muralla cuando subíamos en aquel telesilla. Y la verdad es algo extraordinario, algo magnífico de ver, ¿no? Y pensar sobre todo que se hizo hace tantos años, dos mil años llevo construirla. Viendo las imágenes anterior, aquí vemos a Richard Barnes, que también se la jugó y arrancaría parte del culo del Subaru. Viendo algunas zonas, algunos tramos, parece más Inglaterra a veces, con tanto barro, ¿verdad? Sí, sobre todo, además, en estas condiciones nunca luego es difícil ver los coches. Mira, roderas, ¿eh? Las condiciones, no, terribles, terribles. Se ve claramente, pero fíjate ahí, la de barro, agua... Y además, esta zona en particular, que ven las imágenes ahora, era una zona donde patinaba muchísimo más, ¿no? A lo mejor no había esta sensación desde aquí, pero desde dentro del coche les garantizo que no era sencillo tener una pista, ¿eh? Bueno, pues ahí estamos viendo ya, pasando los cinco de cabeza, tercera jornada, lucha cerrada inicialmente, nadie podía con Didier. Barnes tiró también la toalla, y vosotros, como ya decíais, a esperar por atrás, al igual que lo haría Seat. Por cierto, que Seat, para reforzar su presencia en esta recta final del Mundial, va a contar en Sanremo con los tres, con Gardemeister, con Liatty y con Robampera. Sí, creo que una idea de preparar el terreno para Toni Gardemeister, que tiene menos experiencia que los demás y que se vaya rodando, sobre todo en raris de asfalto, donde ha competido muy poquitas veces. Sí, porque Liatty al final, que tenía que ser un poco el hombre que aportaba la experiencia y la agarra al equipo, no ha sido así. Yo no sé si están muy contentos en ser con Piero, ¿no? Da la sensación de que Piero, que esté un poquito bajo de moral, no sé cuál es el motivo, pero da la sensación de que no sea el Piero Liatty que nosotros conocimos cuando, bueno, pues cuando nos hizo correr y sudar en Indonesia, donde unas condiciones similares a estas, patinaba mucho más, pero que nos achuchó hasta final del rally. Fíjate ahí, ahí ya veíamos la parte trasera de este coche, del de Richard Van Stokkao. Y ahí veíamos como Richard se ve que no iba tomando notas, ¿eh? No, no, no. Se ve que tenía prisa, no sé quién esperaba al final, pero iba con prisa. Pues sí que iba con prisa porque quería ganar otro rally en este campeonato del mundo, que al final no es así. Sí, pero otra vez el Subaru que volvía a estar arriba, es decir, desde Grecia este año han dado un salto importante y, bueno, adelantaron el campeonato de marcas a Mitsubishi y ahora están en una posición muy buena para afrontar los campeonatos. Son las piedras que encontrabais, ¿no? Que echaban la gente que iba por delante. Yo creo que hoy en día la igualdad es tal que todos los pilotos ya nos olvidamos a veces de meternos por las cunetas. Entonces nos metemos, cortamos más del oído y se arrancan piedras. Bueno, esa de ahí, si ahí parecía un poquito grande, no se la imaginan delante del coche. Bueno, si llegamos a pasar por encima, rompemos todo el coche. La verdad que este era uno de los grandes problemas, sobre todo por lo que hablabais, ¿no? Ir atrás, te metías en las roderas y te llevabas todas las piedras, todo lo que habían tirado los delante. Sí, en este último día eran zonas puntuales, pero, por ejemplo, en el primer y segundo día era la tónica general, ¿no? Encontrarse piedras en todos los tramos de los pilotos que iban delante cortando, ¿no? Y había veces que había que inventarse una chicane cuando tenías una recta. Bueno, pues vamos a ver ya los últimos instantes de esta tercera jornada y nos llegaremos al final del día con esa victoria, la primera para Toyota este año, importantísimo. Importantísimo. Bueno, la primera, en teoría diría yo, porque nosotros tendríamos que haber ganado dos rallies como eran Cataluña con Didier y Córcega con nosotros, pero debido a la reglamentación de lo que ya hemos hablado muchas veces, pues el Citroën se imponía, ¿no? Pero bueno, una victoria que el campeonato de marcas lo pone en una muy buena posición y permite, diría yo, a nosotros, seguir optando al de pilotos, pues no hay que olvidarse que nosotros aquí hemos sumado, recortado la distancia con Tommy McKinney en cuatro puntos, ¿no? ¿Habrá orden en ese equipo o no? Una vez conseguido el de marcas vale todo. Yo creo que ahora las ordenes de ese equipo prácticamente ya no existen, ¿no? Es decir, podría haberlas a lo mejor en el caso de Tommy y Freddy, si se diese el caso de que Freddy corriese, porque Freddy no sabemos lo que le pasa este año y de momento no están los cientos. Yo creo que nuestro caso no será así. O sea, que corre todo el mundo, el campeonato de marcas asegurado y que gane el mejor. Exactamente. Bueno, pues ahí estamos viendo pasar a Gustavo Trelles. Y en dos litros Hyundai ganó y yo creo que buen trabajo hecho por Hyundai aquí. Hablando con Alistair, con el hermano de Colli, me decía Luis, qué rally tan aburrido. Porque el equipo les dijo, tenéis que terminar primeros y segundos, ya estáis primeros y segundos, y de cara al campeonato de dos ruedas motrices es muy importante, así que a terminar y olvidaros de correr. Vienes a ver un poco la tensión acumulada por el equipo Toyota. Yo creo que muy bien reflejada en la cara de George Orson, ¿no? Por fin se terminaba el rally, por fin llegábamos los coches. Y la victoria y la alegría de todos, especialmente en el francés. Y vale dos años Lo besteje de esto, ¿no? Dave Anderson felicitando a Didier Oriol y a todos dos los mecánicos y a todos dos componentes del equipo. Precisamente con Didier Oriol hablábamos al terminar el rally y nos explicaba un poco, que es lo que suponía esta victoria y que es lo que podía pasar ahora en el Mundial de Rallies. Para llegar a la victoria, para volver a la victoria. Es por eso que conduces. Y a veces, sabes que estamos muy cerca. Y, ok, tienes un poco de problema. Es un poco de frustración a veces, pero tienes que esperar tu turno. Es la vida, es así. A veces tienes mucha ganancia. A veces tienes mucha ganancia. Es lo que tengo en este Rally. En este Rally, estoy tratando mucho de riesgo. Solo drive flat out y olvidar de todo. Y fue perfecto. Estoy muy feliz para mí. Estoy muy feliz para el equipo. Porque creo que Toyota espera mucho. Una victoria este año. Y eso es el primer de la temporada. Y también puedo agradecerles a los Michelin. Porque ellos trabajan muy bien en esta condición. Es una condición horrible para este Rally. Carlos, se terminó el Rally de China. Un Rally muy duro. Tercera posición. Es una buena posición para ti. Y victoria para Toyota. Que creo que eso es quizá lo mejor para la marca, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que Toyota merecía este año ya haber ganado dos carreras. Por lo menos, por unos motivos o por otros, no se ha conseguido la victoria. Aquí ya se ha conseguido finalmente y esperemos que sea el inicio de una racha y que la próxima sea en vez de que seamos nosotros. Ese tercer puesto para ti, con un Rally tan duro, ¿sabe quizá un pelín a poco o no? Es un puesto bien. No, tal como ha ido el Rally, yo creo que es un buen resultado. Yo creo que nos hemos acercado a la cabeza del campeonato. Aunque ahora en vez de uno hay dos empatados y el campeonato se agrupa y bueno, en definitiva, aunque está todavía muy difícil y muy complicado, el campeonato de estar imposible ahora pasa a estar un poquito menos imposible, pero bueno, todavía quedan carreras y hay que seguir apretando, ¿no? Pero ahora el lío es gordo porque tienes a Didier y a Tommy empatados por delante, tú estás por detrás y muy juntitos contigo los dos Subaru que están haciendo una mitad de temporada excelente, ¿no? Sí, yo creo que de cara al campeonato de pilotos, como te decía, está muy difícil, muy difícil, se agrupa un poco y de cara al campeonato de marcas, pues es un paso importante para Toyota porque hemos roto de alguna manera la racha de Subaru, ¿no? Bueno, ahora ha terminado este Rally. ¿Cómo has visto este Rally? Ahora que ya lo has corrido, que ya tenías los problemas del inicio del Rally, la seguridad en estos tres días, todo lo que nos hemos ido encontrando, ¿qué valoración hacemos final de este Rally? Pues hombre, yo te diría que el mejor día del Rally probablemente va a ser mañana, ¿no? Que cogemos el avión para Madrid, ¿no? Por su parro. Con eso creo que te detallo un poco con claridad mi opinión de lo que ha sido el Rally, ¿no? Y Sanremo, ¿qué es la próxima cita? ¿Cómo ahí en principio los toitas sobre las fotos funcionan? ¿Van bien? Esperemos que sí, esperemos que en la última carrera estuvimos bastante bien colocados, fuimos los primeros World Rally Car detrás de los Citroën. Habrá que sufrir otra vez con la reglamentación famosa y bueno, esperar estar delante de los demás World Rally Car. Bueno, pues así terminó este Rally de China con Didi O'Riol como ganador, van segundo, tercero, Carlos Sainz. Y esta es la muralla china y el final, Luis, de este Rally que se va a repetir al año que viene o no? Yo creo que la punta importante que hay que hacer en este Rally es decir que China es un país muy interesante para visitar, muy interesante para comprar, es muy barato, pero no para hacer Rally de campeonato del mundo. Pues pendientes de lo que pueda suceder con este Rally el año que viene, ahí está el pódium de esta carrera con Carlos Sainz, tercero, con Richard Vance, segundo, Subaru y 555, que por cierto era sponsor del Rally, lo ha sido en los últimos tres años, porque es una marca tabaquera, es muy importante en Asia. Y que aparecía este año por primera vez en el Subaru. Sí, porque su barro no la llevaban todo el año, llevamos la muralla y dónde estaba el pódium situado, y ahora Didi O'Riol el flamante vencedor de esta prueba, y la próxima cita a San Remo, ¿San Remo qué? Pues San Remo es un Rally donde hemos terminado en el pódium muchas veces, no hemos nunca conseguido ganar, esperemos que este año se rompa la racha, siempre hay que pensar positivamente, y yo creo que si trabajamos con ganas, si nos concentramos bien en esta Rally a lo mejor podemos tener un buen resultado. Así va el campeonato del mundo, de pilotos, con Didi O'Riol y Makin empatados, con Sainz segundo o tercero, como ustedes lo quieran ver, por detrás Cancunen y Richard Vance, todos apretaditos. ¿Qué pasa? ¿Que nos vamos a ir a Inglaterra otro año más? Ya me gustaría no pelear en Inglaterra por el campeonato, pero prefiero pelear en Inglaterra por el campeonato que no perderlo antes. Bueno, pues ahí vemos también la clasificación del Mundial de Marcas, Toyota domina con 99 puntos. Y lo dicho, la próxima cita será dentro de más o menos 15 días, aquí en Canal Plus, estaremos en San Remo, en Italia, donde de nuevo estarán los Kit Car, pero me imagino que con menos opciones. Gracias Luis. Gracias a vosotros y nos vemos en la ciudad de La Rosa, San Remo. Pues hasta San Remo, hasta dentro de 15 días, feliz tarde. Gracias a vosotros y nos vemos en la ciudad de La Rosa, San Remo. Gracias a vosotros y nos vemos en la ciudad de La Rosa, San Remo.